La Secretaría de Protección Civil Municipal pronostica fuertes lluvias para este fin de semana en Coatzacoalcos, por lo que es importante mantenerse informado y atento a las indicaciones preventivas. La Secretaría de Protección Civil ha emitido para nuestro estado una alerta gris ante los embates del ciclón Naná, que se encuentra en estos momentos en la zona del Pacífico, frente a Belice. Este ciclón nos podrá ocasionar en nuestra zona del sur de Veracruz, lluvias que podrían alcanzar hasta los 150 milímetros acumulados, y en su momento más fuerte podrían llegar hasta 250, desde hoy jueves y hasta el lunes. Por lo que le pedimos a la población que reciba las recomendaciones que se harán a través de los medios de comunicación, de los portales del Ayuntamiento de Protección Civil, y ante cualquier emergencia, por favor comunicarse al 911, que es el número de emergencia nacional. Le pedimos a la población que en estos momentos en que la lluvia esté más fuerte, por favor no saquen su basura. Esto nos ayudará a que no se colapsen las bocas de tormenta, ni las coladeras, y hará que el agua fluya más rápido. Asimismo les pedimos que en este momento, que el clima todavía es propicio, aseguren sus techos, aseguren ventanas, limpien sus patios, quiten objetos que pudieran ser lanzados como proyectiles. En las zonas de ladera estén atentos a cualquier situación que pudiera causar una alerta. Están habilitados en caso de ser necesarios los refugios temporales, para que si usted lo requiere, estén disponibles al momento que sea necesario. Debido a la probabilidad de tormentas y lluvias fuertes en gran parte de la región de Veracruz, se mantiene activa la alerta gris.